Y es el himno bailar para todas las mil y dos madrecitas del Perú Con cariño, cerramos fiesta, show internacional, invasores del Perú Y sus chicas invasoras Vamos polisacéticos, eustaquios cuento areche Hoy es tu día, madre querida, madrecita, madre adorada Que lo festejes con alegría, bailando a mi buena salud, salud Hoy es tu día, madre querida, madrecita, madre adorada Que lo festejes con alegría, bailando a mi buena salud, salud Que gocen, que bailen con alegría, al compás de los pasores Que gocen, que bailen con elegancia, cantando a las chicas siempre estarán Que gocen, que bailen con alegría, al compás de los pasores Que gocen, que bailen con elegancia, cantando a las chicas siempre estarán Hoy es tu día, madre querida, madrecita, madre adorada Que lo festejes con alegría, bailando a mi buena salud, salud Hoy es tu día, madre querida, madrecita, madre adorada Que lo festejes con alegría, bailando a mi buena salud, salud Que gocen, que bailen con alegría, al compás de los pasores Que gocen, que bailen con elegancia, cantando a las chicas siempre estarán Que gocen, que bailen con alegría, al compás de los pasores Que gocen, que bailen con elegancia, cantando a las chicas siempre estarán Con mucho cariño para mi mamita querida, Josefina Canal y Alfredo Díaz Salomita Báilate, gozate, madre querida, que bailen con bailas de mi Perú Con alegría y elegancia, con las cervecitas, salud, salud Báilate, gozate, madre querida, que bailen con bailas de mi Perú Con alegría y elegancia, con las cervecitas, salud, salud Con alegría y elegancia, con las cervecitas, salud, salud, salud Con alegría y elegancia, con las cervecitas, salud, 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 salud Con alegría y elegancia, salud, 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 Gracias por ver el video